que hermoso que precioso es chapala esto estamos viendo alrededor de chapala y ahorita vamos a ir ahí al malecón hola como seguimos con el recorrido recuerda suscribirte y por favor pone la campanita para que sepas cuando subimos vídeos correcto pone me gusta y comparte seguimos venga para la mire vamos llegando a la nieve karen vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal estas son las nieves de garrafa típicos de aquí de chapala hola qué tal cómo está bien aquí viendo mire tiene de todo tipo de hasta haber aquí estamos viendo los sabores verdad jovenazo como quien tengo el gusto gracias jaime díganos a mira nomás que rico verdad están a muy buen precio y hasta de galleta oreo chocolate nuez mango mamé yo voy a querer el chongos definitivo bueno pues qué tal lo probamos denme a mí uno de chongos tú qué quieres karen vamos a ver mira es lo que está marcado es lo que es como si es como si disponible hay el cabrón nuez vainilla pistache coco elote limón y tamarindo ahí está qué quieres karen tú decide tienes tiempo tucu 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 tiqui tic tac 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 decide decide se te acaba el tiempo se te acaba el tiempo de que ya se acabó mira mira se acabaron la de chongos si hay de chongos verdad yo pedí chongos 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 si hay aquí todo más bien si hay vainilla no hay chongos no hay chongos no hay chongos no hay chongos ya ven no me quiere eh ya me abandonó cómo ve que yo quería mis chongos no tengo chongos qué sabor pido miren podrían agreglar pues ahora me da de nuez con galleta Oreo nuez y galleta Oreo miren nada más y por qué el hielo a ver cuéntanos nuestros amigos por eso se llama nieve de garrafa porque se prepara en la misma olla que usted ve aquí pero sin divisiones y no usamos electricidad para refrigeración usamos hielo y sal y a base de fricción se van formando capas y les va bajando las capas y va revolviendo y vuelve a vuelve a vuelve que rico sabe que ya decidí que sea una de con nuez y otra de vainilla perfecto soy cambiante perdonen chicos estoy emocionada cómo ves Karen porque tiene nada más que rico ver enseñales a todos lo que es una nieve deliciosa porque para pronto ya empezaremos a hacer a demostrarles cómo comer sanamente pero también hay que disfrutarlo rico verdad que sí jovenazo cuánto va a ser en total cincuenta pesos nada más y nada menos sé qué tal déjenme ya vamos a apagar esta deliciosa nieve mmm tengo chocolate si quieres poner arriba ah sí este chocolatito gracias miren esto oh qué rico a ver mmm chocolate te está recorriendo ya no no importa miren es que vean qué rico le acaban de de echar su chocolate y hasta el dedo tiene hambre ah y la abejita también la abejita siempre va a querer miren una abejita nada más les digo que yo soy alérgica a las abejas jejeje sí sí en verdad me salen bolas muchas gracias que la va a hacer muy bien bueno pues miren pues este es el peso mexicano ya se lo conocemos siempre pero cuando un día vayamos a guatemala les vamos a enseñar el quetzal les vamos a enseñar ay no espérate abejita yo sé que te amo mucho si quieres ya guárdalo para que ya no nos diga dos cuatro cinco y ahorita regresamos porque ya nos está picando y nada más ricos tomales y hasta queso yo se me antojó el queso y la abejita sigue nos visitando bueno pues la abejita quiere salir bueno no a ver vean qué queso tiene este queso que es dígame yo lo hago este quesito ranchero válgame dios de verdad usted lo hace leche entera leche entera y cuánto vale el kilo como lo da el completo orale o sea que paga unos cien pesos bueno pues vamos comprando un pedacito puede venderme de poquito tiene que ser entero como ven vamos decidiendo ahorita mientras nos paseamos oiga que rico y los tamales a diez pesos quieres un tamal? ah pues denme un tamal un tamal de cual quieres? a ver vamos a decidir que tamal quiere Karen pollo, puerco y elote y el pollo vamos a ver que tal le rico su tamal no pues bien rico se ven se ven gracias y usted es de aquí de Chapala joven? no soy de Sinaloa y vive aquí? aquí vivo y como se llama usted? Juan Manuel de la Rocha para Juan Manuel Juan Manuel a ver quítese los lentes va a estar muy guapo y nomas se esconde y de nada mas hasta que bonitos ojos tenemos no pues Juan Manuel le agradezco mucho su atención tienes diez pesos si no yo lo saco vale yo estoy muy cargada bien nomas seguimos con nuestras nieves y la abejita quiere ser artista ya se fue pues gracias le agradezco Juan que dios lo bendiga y feliz año vamos pues sigamos vamos visitando mas Chapala vengan vamos vengan con esta música de fondo miren que bonito lugar y sabe que lo tenemos a media hora de Guadalajara 45 minutos con tráfico una hora cuando sales de Guadalajara porque realmente no está tan lejos verdad Karen? verdad? ya ponte de mi lado acá ponte acá ponte acá de mi lado Karen mira ven vamos a despedir esto y ahorita vamos a volver al malecón esto no está lejos pero realmente cuando sales de Guadalajara hay mucho tráfico así es pero al ratito les vamos a demostrar lo que hermoso vean Chapala pues seguimos recuerden suscribirse y ponganle a la campanita me gusta y compartan hasta pronto bye Chapala y